Ese es el enramado y el compromiso que tenemos los taximetristas, de tener una gran familia de taximetros que nos compromete y nos protege a todos. Yo al igual que muchos de los que están aquí, vengo de una familia de taximetristas. Para los que lo conocieron, yo soy el hijo de Alberto, un taximetrista como muchos de los que están acá, que con mucho esfuerzo y amor sacó adelante la familia. Y como decía mi viejo, cuando el taximetro está roto nosotros descansamos y cuando el taximetro está sano nosotros trabajamos. Y así es la familia de taximetro, así es nuestro trabajo, en la calle, con incertidumbre, sin feriados, sin sábados ni domingos, sin horarios fijos, pero sí siempre con un compromiso y con un amor a nuestro trabajo, a nuestra familia y a este país hermoso que tenemos todos los uruguayos. Es por eso que hoy estamos festejando los 80 años de una institución, la gremial única de taximetro, que nos da comijo a todos y que después de 80 años podemos decir que supo cumplir. Hoy aglutina 6.500 microempresarios de todo el país. Hoy la gremial única de taximetro es nuestra institución madre que cumple hoy 80 años. Y si será importante, 80 años cumple CAP este año y eso muestra la trascendencia de esos 80 años. 80 años cumple CUSA este año y muestra la trascendencia que tiene el transporte colectivo en la sociedad uruguaya porque hace 80 años que estas instituciones han sobrevivido y han aportado al Uruguay. Parece increíble, pero es verdad. Todas estas instituciones que he mencionado, todas ellas están gestionadas por taximetristas. Fueron creadas por visionarios que pusieron su esfuerzo, su compromiso y hoy las disfrutamos todos nosotros, después de 80 años. Pero son las que nos permitieron a nosotros salir adelante y salvar la debilidad natural que tenemos por ser pequeñas empresas. A veces el trabajo en solitario en las calles nos hace pensar que dependemos solamente de nosotros y que estamos solos. Pero eso no es así. El taxi tiene 8 instituciones que lo aglutinan, lo protegen, con las cuales todos los que estamos aquí presentes estamos comprometidos.